Hay un calabozo No te veo Por aquí Antes nos metíamos Yo voy a salir por acá Esto pica así Voy a tocar este bambú Ay, a mí ya me picó algo en el brazo No, tienes que pisarlo acá adelante ¿Acá? Ahí ¿Me ves? Sí, te veo Tengo que cortar Las ramas que me estorban Aquí la pibu Mira que estorba Se une Voy a pasar A ver Fuera Está fuera Lo suelto Muy bien Era un aplorador Ha 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 Mira, ¿cómo se?